La alimentación es educación. La semana pasada vimos en los medios de comunicación el plan de contingencia que había hecho el gobierno de educación para abrir las escuelas para el próximo curso. Entonces nuestra sorpresa fue cuando vimos que tan solo de las cuatro situaciones que daba al empezar el curso, según cómo iba avanzando el COVID, tan solo en una de ellas, en la primera, cuando habla de la nueva normalidad, da cabida al comedor. En las tres siguientes anula, suspende el comedor e implanta la jornada continua. Entonces, con esto no estamos de acuerdo porque vemos que una vez más no tiene en cuenta el valor que tiene el comedor en el centro escolar. Garantiza una comida básica completa diaria. Luego, favorece la conciliación de las familias y entendemos que es un espacio más educativo. Volvemos otra vez a ver el plan de contingencias que no nos ha tenido en cuenta, pues a ver si así lo cambia y vemos que cuando lo publique se ha cambiado algo. Si no, nos veremos otra vez aquí en septiembre exigiendo que el comedor tiene que ser un centro más educativo de la escuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!